Les voy a contar una breve historia. Eugenio de Santa Cruz de Espejo fue inscrito en el Libro de Nacimientos de Quito el 21 de febrero de 1747. Generoso, gentil, pero implacable y duro contra la ignorancia y la injusticia. ¡Al amparo de la cruz! ¡Sed libres! Una película contada por los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal Experimental Eugenio Espejo. Eugenio Espejo, el Duende de Quito